Hace mucha hambre y pa' donde miro, pa' la cocina Estamos de vuelta con más de buenos días señores y llegó el momento de hacer la primera receta del día de hoy que vamos a hacer un riquísimo pescado con almejas y salsa verde vamos a ver rápidamente los ingredientes vamos a utilizar culantro, perejil y cebollina por la parte de los sabores y los colores que le van a dar ese tono especial tenemos almejas, crema de batir, tenemos también vino blanco, cebolla, ajo y mantequilla yo tengo acá en este sartén un pescado que estamos dorando y voy a colocar también estas almejas inmediatamente ¿para qué? para que se empiecen a cocinar y vayan aportando parte de su sabor ¿qué voy a hacer en este otro sartén? vamos a hacer la salsa ¿y cómo vamos a hacer la salsa? bien sencillo, vamos a tomar acá el culantro que le va a dar un sabor muy especial que le gusta tanto al panameño bueno yo de pequeño la verdad no era tan amante de este sabor pero poco a poco siempre lo fui probando en los diferentes platos que hacía mi madre y bueno ya hoy en día le tengo mucho más tolerancia y me atrevo a hacer unas salsas similares a esta y no tengo problemas a la hora de aprovecharla ¿qué vamos a hacer? necesitamos un poquito de medio líquido en esta preparación para poder que esto se triture para eso vamos a utilizar un poco de vino blanco así que colocamos una buena cantidad y no tiene que ser necesariamente esta máquina puede ser también una licuadora, puede ser un procesador o puede ser incluso un mortero que es una herramienta ancestral ¿y qué vamos a hacer? bien, mezclar todo esto hacer una especie de pasta o puré no sé, como lo quieras llamar espero que quede todo bien triturado para que nos aporte esa clorofila que tiene cada uno de estos productos entonces, ahí va, poco a poco por eso te digo, no necesariamente tiene que ser esta herramienta puede ser también una licuadora acá lo importante es que llegues a este punto ¿qué vamos a hacer? bien, vamos a dejar esto a un lado hay unas piezas que no se procesaron muy bien vamos a darle otra vueltita más a ver y bueno, las que se quedaron sin procesar se quedaron sin procesar ¿qué vamos a hacer? fácil, vamos a dejar esto acá a un lado y vamos a tomar la cebolla ¿por qué? porque la cebolla es el primer ingrediente que vamos a colocar en el sartén tiene mayor resistencia al calor y le aporta mucho sabor si quisieras colocarle también apio también puede quedar bien yo en este caso estoy haciendo una combinación segura que es probado y comprobado con anticipación ¿qué vamos a hacer? sartén caliente vamos a subir un poco más la temperatura aceite de oliva y vamos primero que todo con la cebolla ahí ¿no? que se vaya empezando a cocinar aporte todos esos sabores la cebolla tiene bueno, todos los vegetales tienen algunos puntos de sus sales tiene también un punto de azúcar en este caso lo que es la cebolla cuando se cocina muchísimo se va poniendo bien va soltando bastante azúcar hasta llegar a un punto que se puede incluso caramelizar vamos a tomar el ajo cortes pequeños también y vamos a colocarlo inmediatamente ¿qué vamos a hacer? ok, ojo vamos a tomar el sartén donde tenemos esa cebolla con ese ajo y vamos a colocar entonces el líquido que tiene el vino y tiene esa mezcla de recado verde lo llevamos nuevamente a que se cocine y acá lo que estamos buscando básicamente es que baje el alcohol del vino blanco eso es lo que queremos y que reduzca un poco la salsa a último momento le vamos a colocar un poco de crema de batir y lo que voy a hacer es que voy a pasar esta salsa sobre el pescado con las almejas y ahí lo vamos a emplatar y ahí vamos a encontrar mucho sabor mucho color y diferentes texturas que estoy seguro que a ustedes les va a gustar Rolly oigan, vamos a terminar esa receta miren lo que vamos a hacer tenemos las almejas ya retiré el pescado porque el pescado ya estaba listo y acá tenemos lo que es la cebolla salteada junto con el ajo haciendo un resumen le colocamos entonces ese recado verde que ya estaba procesado y lo ayudamos a procesar con el vino blanco lo cocinamos por aproximadamente unos 3-4 minutos y luego lo que hacemos es colocarle crema de batir a último momento entonces nos ayuda a que esto sea una salsa con una textura mucho más cremosa ya están cocidas las almejas ya tenemos el líquido sin alcohol porque como le colocamos vino y el vino tiene por lo general un grado de 12 a 14 grados más o menos de alcohol ya está totalmente lista para aprovechar y vamos a emplatarla acá yo tengo en este plato lo que sería la pieza de pescado bien dorado, impecable esto te va a dar una sensación mucho más agradable en el paladar y vamos a colocar por un lado lo que serían estas almejitas puros productos nacionales señores así es hay que tomarle cariño y aprovechar esas recetas tan agradables que las compartimos hoy y si tienen cualquier receta por ahí que quieran compartir conmigo recuerden la cuenta arroba regimirochef en Instagram o en Twitter también y colocamos bueno más salsa esta hoy esta está buenísimo junto con el pescado va a quedar muy 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 especial dejamos esto por acá vamos a remover un poco el líquido del plato para que llegue a toda la parte de abajo y vamos a tomar nada más unas cuantas piezas de perejil que vamos a dejar por acá y ahí está un riquísimo plato en el día de hoy y un filete de pescado con almejas en salsa verde así que saben qué aprovechenlo y les recuerdo hoy es martes de dancing no se lo pueden perder vamos a un cambio comercial y seguimos con más de buenos días chau y 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 ¡Suscríbete!